Viernes de Peña, nuevo espacio que inauguramos cada viernes en esta edición de Telefe Noticias para charlar con amigos, para conocer su arte, para compartir música. Y qué cierre el día de hoy, ¿eh? Qué cierre, qué inauguración en realidad, porque con Aracelitano lo estamos inaugurando, este nuevo segmento en la edición del mediodía. Ara, estábamos preguntándonos cuáles son tus proyectos en que andas ahora. Vos sos docente, claro, ¿no? De la Escuela San Antonio de Pagos. Sí, exacto. Pero también haces shows, también tenés tu canal de YouTube. Sí, bueno, y en el canal de YouTube estoy muy, muy entusiasmada, porque hay uno, mis dos partes, mi parte de docente y de arriba del escenario, autista. Claro. Entonces, bueno, eso que hago por el canal, ese ciclo que se llama Chamarritas para el que viene, porque la idea era mostrarle primero Chamarritas porque soy entrerriana, pero después, ahora se empezó a extender, este fin de semana voy a sacar costera a mi costerita, por ejemplo. Entonces, la idea es mostrarles al que viene, o sea, a los niños, por eso para el que viene, mostrarles el folclore a través de un cuento, de imágenes, para que ellos se enganchen con la historia. Y a los chicos lo virtual les gusta. Entonces, bueno, eso mismo después lo llevo a un espectáculo, que justamente ahora me voy a Los Zapallos, a la escuelita de Los Zapallos, que yo también trabajé ahí, y voy a llevar ese espectáculo para allá. Para el acto de 9 de julio. Exactamente, exactamente. La idea es que los chicos escuchen canciones del litoral, que es lo nuestro, que también cuentan cómo viven, porque esa es la cuestión del folclore. El folclore cuenta las canciones, cuenta cómo vivimos, nuestro paisaje, pero también hablan de cómo pensamos, de cómo sentimos. Casi nada, las costumbres, la idiosincrasia, la tradición, que si no vamos poniendo las semillitas así desde las infancias, es difícil después. Ahora, ¿qué pasa en el camino, en el desarrollo de la criatura? Aunque vemos, por ejemplo, en la voz argentina, hay mucha juventud dedicada ya hoy al folclore argentino. Es verdad, eso es muy lindo, mucha juventud. A mí me llama muchísimo, porque yo creo que de a poquito se va a empezar a ir entendiendo y viendo que el folclore no es algo exclusivo por ahí de la zona rural o de antes. El locro, por ejemplo, ahora que viene el locro vegetariano, el locro forma parte de nuestro folclore. Entonces, lo mismo pasa con la música, se va mezclando con las nuevas épocas, con los nuevos gustos, con las nuevas costumbres, pero sigue estando y no es exclusivo, como digo, del campo, de ciertas clases sociales o de cierta época. Y hay que estar abierto a las adaptaciones también, ¿no? También, por eso me acordé de lo que vi de lo del locro, o sea, la música es lo mismo a las adaptaciones. Me llama la atención que muchos artistas del rock nacional, por ejemplo, me encanta Pedro Aznar, ¿cómo va a estar haciendo folclore? Cada vez son más los artistas del rock nacional que están haciendo folclore. Se animan. Se animan. O de otros géneros que se suman al folclore. O de otros géneros. Exactamente. Porque primero es nuestra música, pero aparte es muy bella. Hay que conocerla. Hay que conocerla. Exacto. La última canción que te vamos a pedir, nos vamos a ir con vos, ya nos vamos a despedir de todos nuestros televidentes hasta el lunes. Es muy particular la canción que preparaste para ahora. Sí, sí. Contales, contales. Bueno, a mí me gusta mucho porque es muy risueña, muy pícara, porque es la mujer, en realidad el poema de Julio Miño se llama Reclamo, y cuando Orlando Veracruz le pone música, le pone el Liborio, que era el nombre del marido de ella. Ella le reclama al Liborio, porque él le dice, no, negra, que yo salgo a folclore porque hay que defender lo nuestro, y ella le dice, mira, Liborio, si vos querés defender lo nuestro, anda a trabajar, porque no trabajaba con la historia, que tenía que defender los criollos, el tipo no trabajaba. Entonces, claro. Claro, pero en realidad la crítica velada de Julio está en eso, en qué consiste defender lo nuestro. El folclore no es solamente la música, es las leyendas, la comida, la vestimenta, es una ciencia, es un arte que abarca toda nuestra forma de ser de los argentinos, de vivir, de pensar, de sentir. Y en esta época de tanta globalización, ya el folclore se convirtió en un espacio de resistencia cultural, digamos. Nosotros, estamos muy lindos, todos hablamos igual, nos vestimos igual, nos gusta la misma música, pero los argentinos somos esto, y eso se ve en el folclore, nuestra identidad. Así es, Araceli. Hablando de identidad, por nuestra parte, casi que nos estamos despidiendo. Sí, nos vamos a estar juntos. Con el deseo de que mañana tengamos un excelente día de la independencia de nuestro país, que pase un excelente fin de semana. Estamos llegando al final de esta edición de TVP Noticias. Y lo hacemos con una edición de lujo, con una invitada de lujo, Araceli Tano. Dale, metele porque queremos conocerlo al Liborio. Gracias por venir, hasta el lunes. Gracias a ustedes. Hasta el lunes a todos. Deja ese bombo, Liborio, y ponete a trabajar. El monte te está esperando, el hacha se te va a arrumbrar. Deja el carpido, Liborio, no te vas a carrerear. Te van a bajar la guacha, ande, menos te pensás. Deja ese frasco, Liborio, porque no te va a inspirar. Mate, galleta y ginebra no son el algarrobal. Deja pa' venís con tres, a enfraquecer el maizal. No es oro lo que hacen falta, sino brazos pa' pelear. Que hay que defender los nuestros, el asito pa' perdir. Si la leche fuera vino, ya estaría muerto el gurí. Deja pa' venís con tres, a enfraquecer el maizal. No es oro lo que hacen falta, sino brazos pa' pelear. No es oro lo que hacen falta, sino brazos pa' pelear. No es oro lo que hacen falta, sino brazos pa' pelear. No es oro lo que hacen falta, sino brazos pa' pelear. No es oro lo que hacen falta, sino brazos pa' pelear. No es oro lo que hacen falta, sino brazos pa' pelear. que dicen son para rasguear y puntear un vestuario de payaso y botas de acordeonar dicen que adelante gente la alpargata queda mal yo no quiero saber nada con semejante bagual ahora mismo alzás tus pichas cuadras el mono y te va que el clore que a vos te gusta no lo tocamos acá guiso, carrera, cuchara después de tanto pelear el chiquitaje me espera, tengo mucho que lavar para ustedes ser ese clore yo tengo que trabajar porque en el pico de la cría debo de mascarle el pan andate nomás le morio, folcloreaste a no dar más muchas gracias gracias